¡Hola! Hoy les quiero contar sobre cómo viajar más rápido. Quiero contarles cómo hago yo para viajar más seguido, es decir, más rápido, y obviamente tomando en consideración el dinero. Muchos se preguntan, ¿cómo haces para viajar? ¿Cómo tienes tanto dinero? A veces pensarán que me dedico a algo ilegal, algo ilícito. Pero no es así. Es cuestión de planificar, ahorrar, y sobre todo, atreverse. Cuando uno viaja tiene dos gastos. Uno es el gasto de la bolsa de viaje y el otro es el pasaje de avión. Vamos a enfocarnos primero en la bolsa de viaje. Hay que tener dinero para el hospedaje, dinero para comer y dinero para el transporte. Tres cosas básicas para poder estar en un lugar de turista. Supongamos que te vas a ir a Europa por dos semanas. Pongámosle un presupuesto diario de 40 a 50 dólares. Eso en dos semanas de viaje sería alrededor de 550 a 700 dólares, sí, por 15 días. Que eso básicamente es, si sacamos cuentas, 2.200 soles, más o menos. ¿Cómo tener 2.200 soles para irme a Europa? La única forma es ahorrando mes a mes. ¿Y el pasaje de avión? ¿Qué hago? Porque eso es lo que cuesta incluso más que la bolsa de viaje. Si estamos hablando de Estados Unidos, aproximadamente están 500 dólares. Europa aproximadamente está a 700 dólares y Asia podrías encontrarlo a 1.000 dólares, a 1.100, 1.200 dólares. ¿Qué hago con ese monto que es tan grande? Bueno, lo que hago yo es simplemente usar tarjeta de crédito para comprar mi billete de avión. ¿Y por qué lo hago? Porque si yo quiero viajar más rápido, ahorrar me va a tomar mucho tiempo, muchos meses. También utilizo la tarjeta de crédito porque no me cobra intereses. Diners te pide que compres sin intereses en ciertos establecimientos. Es decir, que ellos escogen dónde tú lo puedes comprar y no te va a generar intereses. Entonces, en el caso, por ejemplo, de despegar.com.p, hay esta alianza donde yo puedo comprar mi pasaje de avión con la tarjeta Diners y no me cobra nada de intereses, ¿sí? Yo ya lo he hecho esto algunas veces, al menos más de dos, y no he tenido ningún tipo de problema. Entonces, es así. Para el presupuesto, no necesitas tener todo el dinero ya para que puedas irte de viaje a lugares lejos. Si tienes alguna pregunta, me la puedes escribir y yo se lo respondo con gusto. Y bueno, gracias por seguirme. Este espacio es para alentarlos a que puedan viajar al extranjero. Planifícalo. No creas que es imposible. Es una sensación increíble. Algo feliz, pero regreso triste. Pero para eso hay que seguir planificando nuevos viajes. Hasta pronto.